... Buenas noches y bienvenidos a 8 Noticias La Janda... ...en una jornada de viernes 25 de julio... ...donde hablaremos del acuerdo de pesca... ...entre la Unión Europea y Marruecos... ...de asuntos relacionados con el empleo o de obras... ...comenzamos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno... ...el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz... ...y el presidente del Partido Popular de Barbate... ...José Manuel Martínez Mali... ...acompañados de otros dirigentes de esta formación en la provincia... ...han mantenido esta mañana en la Casa del Mar de Barbate... ...un encuentro con el sector pesquero de este municipio. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno... ...se reunía esta mañana con armadores y pescadores de Barbate... ...donde ha lamentado la escasa sensibilidad de la Junta de Andalucía... ...con un sector del presente y futuro... ...en el que tienen que trabajar conjuntamente... ...todas las administraciones. Moreno ha destacado el trabajo arduo e intenso... ...que ha venido realizando el Gobierno de la Nación... ...para lograr el Acuerdo Pesquero con Marruecos... ...que permitirá que a partir de agosto... ...en en aguas marroquíes, 500 pescadores de la zona. Moreno ha recordado hoy que el sector va a haberse beneficiado... ...con este acuerdo, ya que significa, ha explicado... ...actividad económica, empleo y progreso... ...no sólo para la provincia de Cádiz, sino también para Andalucía. Por otro lado, el dirigente popular ha puesto sobre la mesa... ...la escasa sensibilidad de la Junta con los asuntos de pesca... ...pese a que es uno de los sectores productivos... ...más importantes de Andalucía. Por tanto, volvernos a reunir con uno de los sectores... ...productivos más importantes tenemos también en Andalucía... ...lamentar que la Junta de Andalucía haya reducido... ...el año pasado un 54% de su presupuesto... ...en materia de pesca... ...lamentar la escasa sensibilidad que tiene la Junta de Andalucía... ...especialmente en los asuntos relacionados con la pesca... ...porque nos parece que no solamente es una tradición... ...una cultura de nuestra tierra... ...vinculada a un sector que es artesanal... ...sino también es uno de elementos de futuro... ...de presente y de futuro... ...en el que tenemos que trabajar conjuntamente... ...todas las administraciones". Y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...José Manuel Miranda... ...ha destacado la importante apuesta... ...que está realizando el Gobierno andaluz... ...para contrarrestar los efectos devastadores... ...de la crisis económica y financiera... ...sobre el mercado laboral y reactivar así el empleo... ...Miranda ha destacado que estas iniciativas para el empleo... ...se han traducido en casi 135 millones de euros de ayudas... ...para la provincia de Cádiz. Estas medidas activadas desde el Gobierno andaluz... ...han puesto el foco sobre todo en aquellas familias... ...en riesgo de exclusión social... ...personas desempleadas que no reciben ninguna prestación... ...y familias con todos sus miembros en paro... ...jóvenes entre los 18 y 29 años... ...que intentan acceder al mercado laboral... ...desempleados de 30 años o mayores de esa edad... ...y parados de larga duración. Así, José Manuel Miranda ha destacado... ...que estas iniciativas para el empleo... ...se han traducido en casi 135 millones de euros de ayudas... ...para la creación de empleo en la provincia de Cádiz... ...si se computan las cantidades del Plan de Choque por el Empleo... ...del Programa Emplea Joven... ...el Programa Emplea 30 Plus... ...y el Decreto de Construcción Sostenible... ...del Decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes... ...para la lucha contra la exclusión social... ...así como las medidas incluidas... ...en el Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo... ...y medidas extraordinarias de solidaridad... ...así como las del Programa de Construcción Sostenible. Precisamente, las concejalas del Partido Socialista de Conil... ...Eva Leal y Saluz Camacho... ...han dado a conocer hoy ese decreto de la Junta de Andalucía... ...por el que se aprueba el Programa de Empleo... ...para mayores de 30 años... ...y por el que se invertirán en Conil más de 200.000 euros... ...este programa han explicado las socialistas... ...en un comunicado... ...está destinado a mayores de 30 años... ...y que sean desempleados de larga duración... ...para fomentar la inserción laboral... ...a través de los ayuntamientos... ...y las entidades sin ánimo de lucro de la localidad... ...los socialistas de Conil han querido mostrar su satisfacción... ...porque los gobiernos socialistas han explicado... ...trabajan para que los vecinos de Conil... ...tengan oportunidad de trabajar. ...y nosotros lo que queremos es... ...hacer ver a la ciudadanía el esfuerzo que desde la Junta de Andalucía... ...desde el Gobierno de Susana Díaz se está haciendo... ...para generar empleo... ...para dinamizar este mercado... ...a pesar de todas las dificultades... ...y para demostrar una vez más que la Junta de Andalucía... ...a pesar de todas las dificultades... ...tiene muy claras las prioridades... ...y las prioridades son el empleo... ...y con este decreto entendemos que queda totalmente demostrado... ...el dinero se va a repartir a través de todos los municipios... ...de la provincia de Andalucía... ...y concretamente al municipio de Cádiz... ...también le toca una buena cantidad... ...en función de la población y del número de parados. Este programa no tienen que hacer los desempleados absolutamente nada... ...sino van a hacer a todos aquellos que estén inscritos... ...en las listas del SAE, del Servicio de Andalucía de Empleo... ...antes del 30 de junio de 2014... ...se les irá llamando primero a aquellas personas... ...que no tengan ningún tipo de ayuda... ...y que hayan solicitado la concesión del ingreso mínimo de solidaridad... ...segundo a las personas que no tengan ni desempleo ni ayuda... ...y tercero a las personas que sean desempleadas de larga duración... ...y que tengan más prioridad porque lleven más tiempo en el par. Las obras de construcción de la nueva estación de autobuses de Conil... ...ya han comenzado... ...hace algo más de un mes... ...el delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas... ...anunciaba en Conil que el proyecto se pondría en marcha lo antes posible... ...la aprobación por parte del Consejo de Gobierno... ...de la financiación con fondos europeos de esta actuación... ...ha permitido el inicio de los trabajos de esta nueva... ...y demandada infraestructura. La estación de autobuses de Conil que prestará sus servicios... ...para una población estimada de 20.752 ciudadanos... ...está proyectada en un solar de 7.000 metros cuadrados... ...ubicado junto a la Ronda Norte que conecta con las carreteras... ...de salida y entrada al municipio de Conil... ...y ocupará 4.000 metros cuadrados de dicho terreno. El nuevo equipamiento tendrá un área de estancia... ...y una terminal con seis dársenas para la parada de autobuses. En esta infraestructura la Consejería de Fomento y Vivienda... ...invertirá algo más de un millón de euros. Las obras que ya han comenzado se ejecutarán en un plazo de 10 meses... ...por lo que se estima que para verano de 2015... Conil podría tener abiertas las puertas de esta nueva infraestructura de transportes. Barbate se manifestará contra el campo de tiro del retín el 27 de julio... ...pese a que la subdelegación del Gobierno ha prohibido la marcha... ...por la carretera hacia el cuartel en el campo de adiestramiento. El colectivo Recuperemos el Retín ha anunciado que celebrará la manifestación... ...en el lugar y fecha programados, esto es... ...la marcha saldrá este domingo desde la Plaza de la Inmaculada... ...a las nueve de la mañana. El colectivo Recuperemos el Retín, iniciado por Foro Ciudadano de Barbate... ...integra a todos los grupos políticos municipales... ...a distintas asociaciones locales y a la Unión de Empresarios de Barbate. La marcha, respaldada por las más de 400 personas... ...que asistieron a la Asamblea organizada por Foro Ciudadano de Barbate... ...el pasado mes de junio, tiene como objetivo exigir... ...la desaparición del campo de tiro situado en la Sierra del Retín... ...ante las constantes molestias y peligros... ...que el uso militar de la zona causa a la población. Ya se lo adelantamos esta semana... ...mañana sábado el municipio de Vejer de la Frontera... ...brillará bajo la luz de las velas... ...se trata de una iniciativa de las Delegaciones de Turismo y Cultura... ...del Ayuntamiento Vejeriego. Esta noche de velas permitirá disfrutar de una velada especial... ...en alguna de las calles del Casco Histórico de Vejer. El ambiente estará amenizado por música clásica... ...que se podrá disfrutar por cada uno de los rincones... ...que entra dentro del recorrido iluminado por las velas. Además, en la Plaza de España a partir de las 11 de la noche... ...actuará la Camerata Vocal e Instrumental del Gran Teatro Falla. Y mañana sábado arranca en Conil la sexta edición... ...de la Muestra de Artes Plásticas Creativa 2014. En esta ocasión participan, entre otros artistas... ...Maria Luisa Rey, Ignacio Rodríguez, José Rosselló... ...o el colectivo de artistas conileños. Esta muestra permanecerá abierta en la Plaza de Santa Catalina... ...hasta el día 15 de agosto. Y mañana sábado, a partir de las 10 de la noche... ...los aficionados a las estrellas tienen una cita también en Conil... ...que ha sido organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas y Culturales. Se trata de un taller de Astronomía Creativa y Observación del Cielo... ...en el que los niños serán los protagonistas. A través del telescopio, de maquetas de diferentes misiones espaciales... ...o de fotografías realizadas desde el espacio... ...los participantes descubrirán experiencias y anécdotas... ...relacionadas con la exploración del universo. El punto de encuentro será el CIT, entidad ubicada... ...frente a la Fuente de los Leones de Conil. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera de Sirecifuentes. Gracias Virginia, buenas noches. Comenzamos hoy con Balomano Playa... ...porque el Club de Barbate tiene previsto tomar parte... ...este fin de semana en el Trofeo Carranza de la Especialidad... ...que se celebrará en Cádiz. Una vez más, los jugadores barbateños buscarán acabar... ...entre los mejores en esta competición... ...tal y como viene sucediendo durante toda esta temporada estival. Serán siete los conjuntos de la entidad... ...los que tomen parte en esta cita... ...en la categoría infantil, cadete y senior... ...como ya ha ocurrido en otras competiciones... ...que se han disputado en estos dos últimos meses. También en Barbate y como ya les hemos venido contando con anterioridad... ...el 9 de agosto está previsto que se celebre la que será la primera edición... ...de la Breña Trail Moon... ...que organiza el Club Breña Trail de Barbate... ...una cita que arrancará a las nueve y media de la noche... ...para corredores y senderistas. Aquellos interesados en tomar parte deberán cursar su solicitud... ...de inscripción en la página web cronosracer.com. El precio será de 12 euros para los senderistas... ...y de 15 para los traileros. Además los primeros deberán cubrir un recorrido de 13 kilómetros... ...mientras que los corredores harán frente... ...a 17 kilómetros en las arenas del Parque Natural de la Breña. Y nos marchamos ahora hasta Bejer... ...porque mañana sábado está previsto que se celebre... ...el torneo de boliplaya 3x3 en El Palmar. Esta cita dará comienzo a las 12 de la mañana... ...junto al puesto principal de socorrismo de esta playa bejeriega. También en la jornada de mañana y también en Bejer... ...se disputarán las finales del torneo más que pádel. Después de dos semanas de competición... ...las mejores parejas se darán cita en el complejo deportivo... ...Ciudad de Bejer para luchar por la primera plaza. A las 7 de la tarde será la final en el cuadro femenino... ...a las 8 se jugará la del cuadro masculino B... ...mientras que a las 9 de la noche está previsto... ...que de comienzo la final en el cuadro masculino A. Ya en la jornada del lunes dará comienzo el torneo de futbol... ...y comenzará la bajada de la bolsa. La competición se desarrollará hasta el 1 de agosto... ...y se disputarán las instalaciones de la pista Diego Gil de Bejer. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de deportes de hoy... ...en 8 de la Janda, suerte para todos los equipos... ...y deportistas de la comarca en sus encuentros... ...y compromisos del fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Decide Cifuentes... ...y conocemos ahora el tiempo que hará en la comarca de la Janda... ...durante el fin de semana. Para este fin de semana, atención a las temperaturas... ...porque será mejor disfrutar del sábado que del domingo... ...y es que el primer día de este fin de semana... ...se va a caracterizar por temperaturas muy similares a las de hoy... ...máximas que estarán en torno a los 28 grados centígrados... ...en la comarca de la Janda... ...y mínimas que no van a alcanzar los 20. El domingo ya las temperaturas dejarán de ser tan veraniegas... ...y es que se espera una bajada importante... ...sobre todo en Conil y en Barbate... ...donde la máxima no va a llegar a los 24 grados en Bejer... ...un poco más de suerte y los termómetros... ...que van a señalar los 28 durante la jornada del domingo... ...en cuanto a los cielos, ya lo ven... ...el fin de semana estará marcado por los cielos despejados... ...y los vientos flojos de poniente en el litoral de nuestra comarca... ...por lo tanto disfruten de este sábado... ...antes de la caída de temperaturas del domingo. Hasta aquí toda la información de hoy viernes 25 de julio... ...nosotros volvemos el lunes a la misma hora... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...que tengan un feliz fin de semana.